Cachorín, Sija y los Diamantes Negros Cachorín, Sija y los Diamantes 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 Como Él, yo Heo Cachorín, Sija y los Diamantes Como Él, yo Heo Cachorín, Sija y los Diamantes Cachorín, Sija y los Diamantes ¡Suscríbete al canal! Umi va a cojir a moco y mensajero Y estero y voy a esperar Hay potales yubicas tu oeste Acuye y cuadrabao firma de ser Me paciencia a mi naceré Que mariana amara y cose amaneya pura Con el onda jairo con el embujero Ajama ya yubo ya puesta agua Con el onda jairo con el embujero Ajama ya yubo ya puesta agua